Han estado llegando nuevas denuncias respecto al actuar de los superdelegados en los estados. En el caso de Tamaulipas, por ejemplo, el superdelegado Gómez Leal, que por cierto es cuñado del gobernador, pues ha estado involucrado en cuestiones de venta de medicamentos. En Durango, quien lo llamó a usted un peligro para México y quien lo desdeñó durante muchos años, ahora se promociona como su representante en ese estado para los programas de bienestar, que es Manuel Espino. Mi pregunta es si usted está considerando, en vista de las denuncias cotidianas y constantes de los superdelegados, está pensando en reformar esta figura, en quizás cambiar un perfil distinto, pero sin embargo si vemos los perfiles de los superdelegados, presidente, pues queda perfectamente claro que son gente que ha tenido cuestiones políticas electorales a flor de piel o que tiene aspiraciones políticas. No hay que generalizar, puede haber lo que tú señalas. En el otro caso, por ejemplo, el de Tamaulipas, el que nos lo presenta, sí es cuñado del gobernador, pero no tienen relación. Es decir, son familiares, pero para decirlo con toda claridad, están peleados. Si no, el tema central es si cambiamos, si usted tiene contemplado que estas figuras, estas plazas, estén ocupados por derechos ciudadanos, que no estén metidos en la política y que no tengan claras intenciones electorales. Pero es que todos están metidos en la política. La política es un oficio noble. La política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla.